Por segundo año consecutivo el lanzamiento del programa de alfabetización temprana con el libro Klovki de Ana María Borsone, que creo que es una excelente noticia. Y sobre todo que este año, el año pasado, bueno, por dificultades en la compra, el libro llegó con un poco de retraso, pero este año lo tenemos desde el inicio y está todo el equipo de inicial y toda la articulación con primaria trabajando en este tema que para mí es central, que es el de la alfabetización. Chicos alfabetizados van a ser buenos ciudadanos del mañana, así que hoy estamos poniendo la semillita de algo esencial para nosotros y muy complacido de que, bueno, estaban acá todas las supervisoras, las inspectoras llevando adelante el inicio de la puesta en marcha del operativo para este año, de que cada chico de la provincia de 5 años en cada jardincito tenga un ejemplar del libro. Para nosotros adhiero a lo que dijo nuestro director general de escuelas, que es un momento muy importante y trascendental en la provincia, ya que cada niño de sala de 5 comienza con su libro y no solo eso, cada niño de primer año pasa con su libro y continúa con este programa. Estamos con 56.000 niños con un libro de lectura en sus manos y creemos que esto es sumamente importante para poder cambiar la historia de cada niño y que puedan escribir y leer su historia personal. ¿Cómo funciona la articulación entre nivel inicial y primaria a partir de este libro? Esto marcó un antes y un después, Klovki. Ha sido la mejor propuesta y yo creo que desde hace mucho tiempo que la provincia estaba esperando una propuesta de articulación Jardín Primer Año y gracias a este programa y a Klovki y sus amigos hemos podido hacer un trabajo de articulación con el jardín y primer año que era una deuda pendiente.